Música Estamos encarando en Fundación Tema Iken innovaciones educativas enfocadas tanto al sistema educativo para docentes y alumnos como al ámbito de lo comunitario. Música Conciencia Activa es un programa que por primera vez tiene una duración anual. Empezamos con una serie de capacitaciones dirigidas a docentes con eje en temáticas vinculadas con lo ambiental y con el diseño de proyectos ambientales. Este es un espacio, el Bioparque, privilegiado para promover a docentes y sus alumnos a tener experiencias de exploración y de inmersión en un espacio muy cercano a lo que es la naturaleza. Y este año los chicos vienen mejorando cada vez más todo lo que se va haciendo y siendo en lo posible más creativos. Se generan nuevos vínculos, conocemos otras escuelas y otras fundaciones que trabajan con el mismo fin. Música Volvemos el año que viene con otra propuesta, pero volvemos. El trabajo de la Fundación Tema Iken me parece, no sé, no existe una palabra que abarque tanto compromiso. Me parece que es espectacular y además estaría bueno que se contagie. Música Es emocionante ver tantos colegios juntos y todos con la misma idea, todos participando para ayudar al planeta. Música Música Me gusta mucho la idea de ayudar y aportar, aunque sea un mínimo grano de arena, a lo que es el medio ambiente. Yo siempre digo que ¿cómo vamos a cambiar el mundo si primero no cambiamos nosotros? Música Recién acabo de leer una frase ahí que me gustó, que decía que la tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra. Música Música Gracias por ver el video.